Con el fin de definir proyectos y acciones conjuntas que resuelvan problemáticas locales, la Universidad Autónoma de Zacatecas y los 58 ayuntamientos del Estado firmaron un convenio marco de colaboración. El documento para la vinculación fue signado por el rector de la máxima Casa de Estudios, Antonio Guzmán Fernández, y los 58 presidentes municipales o titulares de las sindicaturas que asumieron el cargo apenas en septiembre pasado. El coordinador de vinculación Ángel Román externó que el objetivo del convenio es que volteen hacia la universidad para atender sus necesidades, ya que esta ofrece alternativas de solución a las diversas problemáticas que planteen. A nombre de las y los ediles, Norma Castañeda refirió el caso de éxitos de su municipio y la vinculación con la universidad, lo que le permitió resolver problemas del área de salud, turismo y deporte. A nombre de las y los ediles, Norma Castañeda de Moyagua refirió el caso de éxito de su municipio y la vinculación con la universidad, lo que le permitió resolver problemas del área de salud, turismo y deporte. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.